Vivir viajando para hacer trámites distrae mucho, desgasta mucho, se gasta mucho y herramienta turde. Si hay una herramienta hoy donde puede ser líquida la información, la democracia, la gestión, es el celular. Y hoy, con estas 311.612 visitas por mes, el ahorro de tiempo, que ese tiempo se dedica a los alumnos o a la familia, o al disfrute o al ocio, pero no a ese trajín que encima que el docente, y ustedes saben bien lo que hago, tiene la carga y la responsabilidad inmensa de tener 25, 30 chicos enfrente que no son tuyos. Así que para mí el paso de hoy, felicito a toda la gente que trabajó, la gente del Consejo, del Impulso del Ministerio, a toda la gente que estuvo metida atrás para que esta democracia líquida, esta gestión líquida, que arrancó hace una hora, me parece un momento histórico. Acuérdense, gente, con el tiempo, acuérdense, este 21 de noviembre del 19 a las 18 horas, hay un antes y un después en la gestión, en el gestionar la educación. Así que mi aplauso de corazón a toda la gente que trabajó y a ustedes que van a estar un poco más liberados de la tarea de gestión, de la ciencia médica, el perfil, el edad, imagínense lo que significa, hora y hora, y por la esperando, naturalmente, porque somos muchos, de congestionar la tarea también de los que están trabajando en las áreas, ahí en el centro cívico, me parece fabuloso. Así que mis felicitaciones, mi aplauso, mi consideración y mi admiración, como siempre, a los colegas docentes.